Realiza el reto de la Copa Poli con Fabián Vargas. Me parece que ahora los jóvenes tienen muchas más oportunidades de las que teníamos nosotros. Han aparecido muchos más torneos a nivel de liga, ahora a nivel de colegios que aparezca un torneo como este. Empieza a darte la posibilidad de mostrarte que las divisiones inferiores ahora están pendientes de todo este tipo de torneos. Hola amigos, soy Fabián Vargas, jugador de la equidad. Quiero invitarlos cordialmente para que participen en la Copa Poli.